Hola que tal, bienvenidos a Elop Hoy vamos a ver un poquito Os voy a mostrar lo que es la nueva interfaz de la aplicación de Gmail ¿Quieren saber cual es? Vamos a verla Google acaba de actualizar la aplicación de Gmail Y la ha actualizado a la versión 9.1.13 Y así, o sea, es una interfaz Nueva Pero no tan nueva, o sea, nueva pero no Con algo de cambios, no bastantes cambios Así que vamos a verlo Respecto a la nueva actualización Se ha utilizado la nueva filosofía de diseño de Google Que es Material Designs O Material Tem, como quieran llamarlo Que es básicamente Google está cambiando básicamente todas sus aplicaciones Para que tengan una interfaz más atractiva Respecto a las interfaces que venimos viendo anteriormente Vamos a ver como es la nueva interfaz En la descripción voy a dejar el enlace Para que la puedan descargar Ya que no se encuentra todavía en la Play Store Esta es la versión 9.1.13 Y como ven lo que predomina en esta nueva versión Es el color blanco Vamos a ver la comparativa Con la versión anterior Que es la que está en la Play Store O sea, la Play Store Que es la versión Creo que 8.13.10 Ya te la voy a mostrar Os voy a mostrar la versión que está en En la Play Store Esta todavía no está disponible Así que en la descripción del video voy a dejar el enlace Para que lo puedan descargar Antes de que se publique En la Play Store Pero los que quieren esperar Si no están tan confiados Con descargar aplicaciones fuera de la Play Store Pueden esperar a que se suba En la Play Store Esta versión nueva En la Play Store tenemos la versión 8.12.30 Y la versión esta A la que se ha actualizado La versión 9.1.13 Como ven es una interfaz bastante atractiva Muchísimo más atractiva que la anterior Si abrimos el menú hamburguesa Vemos que aquí arriba Ya no está nuestra foto de perfil Como en la versión anterior Vemos que lo que predomina Es el color blanco La interfaz es muchísimo más atractiva Vamos a verla En comparación con la versión anterior Para que vean los principales cambios Esa es la versión anterior Y esa es la versión nueva Ven que hay bastantes cambios Aquí la información O sea la información se ve muchísimo más atractiva Respecto a la versión vieja Ven que aquí arriba tenemos Los mensajes Los mensajes y sugerencias De la configuración que nos da Google Vemos que al subir Para ir viendo todos los mensajes Tenemos aquí arriba Una parte estática Y en la nueva interfaz Lo que tenemos es O sea se desaparece la parte estática Y lo que tenemos en la nueva interfaz Es como un menú flotante Por ejemplo si abrimos Todas las opciones Vemos que aquí arriba está La fosa Nuestra foto de perfil Pero en cambio En la nueva interfaz No está la foto de perfil Solo pone Gmail Y ahí sigue toda la información Por ejemplo Seguimos teniendo la opción principal Social Promociones Tenemos lo que son Etiquetas recientes Aquí por ejemplo Esa etiqueta reciente No sé qué es Y aquí tenemos dos etiquetas recientes Una que dice Descartados O destacados Y otra que dice Propuestas Aquí por ejemplo Seguimos teniendo Lo que son Los mensajes importantes Los mensajes enviados Borador Todos los mensajes Spam Papelería Y las aplicaciones de Google Aquí tenemos Calendario y contacto Aquí también tenemos Calendario y contacto Lo que son los ajustes Y la ayuda y sugerencia Ven que esta interfaz La nueva interfaz Es más atractiva Así que le recomiendo Que la instalen Es muchísimo más atractiva Las características Que nos trae Esta nueva interfaz Son dos principales Por ejemplo Podemos visualizar Podemos tener Una pequeña visualización De lo que son De lo que puede ser Un video O una imagen Sin necesidad de descargarla O sin necesidad De cambiar de cuenta Una característica fundamental De la que trae La nueva interfaz Otra característica Que también trae La nueva interfaz O el nuevo diseño O la nueva versión De Gmail Es que o sea Vamos a ver En O sea Vamos a ver Un color rojo Que predominará Sobre el resto de colores O sea Para que va a servir eso Google nos estará avisando Sobre los mensajes Que considera spam O sea Que considera maliciosos Así que nos estará mostrando En un color rojo Bien llamativo Para que tengamos cuidado Sobre esos Esos correos Y generalmente Son correos De propaganda De publicidad Que nos mandan Empresas Que no tienen Nada que ver Con nosotros Así que esas son Las dos Nuevas características O las características Más importantes Que vienen Con esa nueva versión Así que Les sugiero Que la prueben Ya que A mi me ha parecido Atractiva Mejor que la versión Anterior La pueden descargar Aquí abajo Estará en el enlace Y si no Pueden esperar A que se publique La versión Oficial En la Play Store Recuerden Es la versión 9.1.13 Así que Espero que les guste El video Nos estamos viendo En los próximos tutoriales Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Para no perderse Ni un contenido Que estamos subiendo Nos estamos viendo En los próximos videos Saludos Y paz